Todo lo que estás viviendo en este momento te está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de tu vida, pero no es el final de tu historia. Y cuando pienses que ya no puedes más, recuerda que has estado en situaciones peores que esta y saliste adelante. Esta vez no tiene por qué ser diferente. Pero sobre todas las cosas, ámate, porque te vas a necesitar.